Hola a todos de nuevo. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bien, pues, mi nombre es Luis, soy de España, de una ciudad que se llama Cáceres y esta es una nueva clase de español en Berblin. ¿Vale? Antes de nada siempre recuerdo que podéis participar con nosotros, con los profesores en clase, pues, simplemente os podéis hacer una cuenta premium y de esta manera interactuar con nosotros y participar aquí con nosotros, dejarnos vuestras preguntas, consultar aquello que no entendáis de la clase, ¿sí? Y hacerlo de una manera siempre más activa, ¿vale? Bien, pues, dicho esto, vamos a explicar un poco la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de escuchar, de escuchar música. Vamos a oír una canción en español de un cantante que ya falleció hace muchos años. Era un cantante muy conocido en España, muy famoso, con una gran voz, ¿no? Y que nos dejó grandes temas y grandes canciones. Entonces, es una canción que creo que se entiende bastante bien. Tiene una letra muy sugerente y, bueno, y luego, primeramente, escucharemos la canción. Luego, pues, preguntaré si más o menos habéis entendido el tema de esta y, finalmente, haremos una serie de ejercicios sobre la canción, ¿sí? Sobre rellenar unos recuerdos en blanco para completar lo que dice la canción. Así es que esa va a ser, así, a grandes rasgos, la clase de hoy. Espero que sea una clase entretenida y que os guste. Y, además, de entretenida, que podamos aprender español y palabras que se suelen utilizar mucho en español, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, pues voy a buscar ya la canción, a ver si, para empezar a compartirla. ¿Vale? Mientras vamos a saludar a Mohamed, de nuevo. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Antes no te he preguntado de dónde eres. ¿De dónde eres? Yo soy de Egipto. Ajá. De Egipto. ¿De qué parte de Egipto? ¿De qué ciudad? Del Cairo. Del Cairo, de la capital. Sí. ¿Y qué tal está todo por el Cairo? ¿Hay manifestaciones como hace un tiempo o ya está la cosa más tranquila? Bueno, más o menos. Todavía tenemos problemas entre los opositores y los seguidores del presidente. Pero bueno, está poco controlado. Ok, ok. Entiendo. Está un poco más tranquilo, ¿no? Sí, más tranquilo. ¿Y quieres contarnos algo acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Bueno, yo trabajo como agente de ascensión al cliente para, bueno, clientes de Sony. Y antes trabajaba como guía, acompañante de grupos turísticos aquí en el Cairo. Ajá. Pero grupos turísticos a las pirámides y a... Sí, por supuesto. Tienes una gran suerte por conocer las pirámides, ¿eh? Sí. ¿Se conoce Egipto? No, la verdad es que no lo conozco, pero me encantaría. Tiene que ser apasionante, ¿eh? Sí, bueno. Es ver que un día la puedas visitar. Conozco mucho de la cultura egipcia, de todo lo que fue, bueno, las dinastías egipcias, desde sus orígenes hasta ya época más reciente, ¿no? Hasta, digamos, época tolemaica y todo. Y, bueno, también me parece muy interesante, ¿no? Es una cultura muy atractiva, ¿no? Que a todo el mundo creo que le interesa, ¿no? Por la forma de vida y una serie de cosas que se desarrolló ahí en esa cultura y, bueno, es muy interesante y muy atractivo para conocer. Sí. Eso es. Muy bien, pues, muchas gracias, Mohamed, ¿eh? De nada. Vale, vamos a saludar también a... a Shane. Hola, Shane, de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Has hecho ya los... has escuchado la canción, me has dicho, ¿no? Sí, porque en la clase anterior no podía rellenar algunos recuadros porque no había escuchado la canción, toda la canción, la canción completa. Sí, recuerdo que no te dio tiempo a escucharla entera y por eso al final no pudiste hacer bien el ejercicio, ¿no? No. Está muy bien. Y, bueno, ¿te ha gustado la canción? Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí, me ha gustado mucho. Muy bien, me alegro, me alegro de que te haya gustado, ¿eh? Es una canción, ya digo, es una canción española, pero es bastante antigua, ya tiene muchos años, ¿eh? Es de los años 1960, 1970, ahora no recuerdo exactamente el año, pero es de los años 1960, 1970, de esa fecha, ¿eh? Pero está bastante bien. Es muy atractiva para escuchar y que además tiene una letra muy bonita. Vale, vamos a saludar también a Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Diana le ha dado, se ha tenido miedo y se ha ido. Nos ha dejado. No pasa nada, Diana, no nos ponemos a nadie, al contrario, queremos que la gente participe porque se puede divertir y porque puede aprender más fácilmente con nosotros, ¿eh? Participando en clase. También lo podéis ver si queréis fuera, pero nos gusta que la gente entre en las clases y participe. con nosotros. ¿Vale? A quien sí vamos a saludar ahora es a Imelda. Hola, Imelda. Hola, saludos. Lo siento, Toby, que salí de tu clase ayer, pero mi ordenador dejó que funcionar. No te preocupes, Imelda, no pasa nada. Eso muchas veces nos pasa todo. A mí me ha pasado también en alguna ocasión que se me ha ido el servidor y me he quedado fuera de clase, así es que si me pasa a mí, también te puede pasar a ti perfectamente. No te preocupes, Imelda, por eso. ¿Qué tal estás, Imelda? ¿De dónde eres? Soy de California, en la capital de California, Sacramento. Ajá, muy bien. ¿Y qué haces, trabajas, estudias? Acabo de jubilarme en diciembre, pero trabajo como voluntario en una clínica, soy enfermera, soy enfermera. Ajá, muy bien. Es una clínica que la gente que no tiene seguro médico puede obtener tratamiento, pero la gente, muchos pacientes son de Latinoamérica y no habla inglés, necesito aprender español, entonces. Ajá. Entiendo. Claro, la gente que no tiene seguro médico, como la gente latina de países latinoamericanos, pues necesitan la ayuda de gente como tú para cuando está enferma y no tienen dónde recurrir, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es una gran labor la que tú haces y, bueno, y creo que haces, ya digo, una gran labor y es muy valioso eso por lo que estás trabajando, ¿eh? Sí, gracias. Enhorabuena. Muy bien, Imelda. Vale, vamos a saludar también a Vicente. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Preparado para una nueva clase de música? Sí, sí, pero yo ojalá que el cantante canta despacio. Sí, bueno, no canta tampoco muy despacio, muy despacio, pero tampoco es una canción rápida. He intentado elegir una canción que fuera más o menos lenta, ¿no? Que se pueda entender lo que dice la canción, lo que cuenta, ¿no? He intentado que no sea una canción excesivamente complicada para que así podamos entenderla y, bueno, y tengamos menos problemas, ¿eh? ¿Vale, Vicente? Sí. Vale, pues vamos a saludar también a Marcio de nuevo. Hola, Marcio, ¿cómo estás? Marcio, ¿puedes oírme? Sí, Luis, muy bien. ¿Qué tal? ¿Sigues de guardia, no? Entiendo. Sí, sí. No has tenido ninguna urgencia, no has tenido que salir, ¿no? A ningún lado con el coche de bomberos. No, no, no. Muy bien, pues mejor así. No, digo que mejor así porque tú estás más tranquilo y la gente quiere decir que no existen problemas, ¿no? La gente no tiene problemas y no tiene que llamar a los bomberos para ninguna urgencia, ¿no? Eso es. Sí, sí. Muy bien, ¿vale? Pues ¿estáis ya preparados para empezar a escuchar la canción? Sí. Vale. Vale, pues creo que es esta porque... De acuerdo, pues vamos a... La tengo ya, estoy buscándola, creo que es esta, así que quiero que echa una que tenga toda la letra. Vale. ¿Vamos a usar la aplicación de YouTube? Sí, la canción la voy a poner aquí a través del Hangout. De... De aplicación de YouTube del Hangout. Eso es. La estoy buscando ya. Vamos a... Creo que Imelda le ha dado al vídeo, vamos a seguir escuchándolo. Que disfrute. No pasa nada. Espérate, le voy a dar hacia atrás otra vez y bueno, vamos a escuchar el vídeo completo, ¿vale? Ok. Vamos a escucharlo de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quién puede contarme algo de la canción? Para mí es un... Me gustó la canción. Su voz es fuerte. Y la canción para mí es un como brindis a su mujer. Pero yo creo que pocas de las cosas que él dijo son un poco corny. Por ejemplo, no estoy seguro si yo había oído correctamente, pero creo que él dijo que su mujer es como una maleta que a él le gusta tomar en su viaje. Algo así, no sé, creo que no es exacto, ¿eh, Vicente? No, no, no. Realmente no dice eso. Creo que a lo mejor has entendido algo parecido y te ha parecido que creías, a lo mejor has creído que decía eso, pero realmente no dice que su mujer sea una maleta que se la quiera llevar, ¿eh? Yo había oído la palabra equipaje. Y yo recuerdo cuando yo viajé en Argentina, cuando estuve en el aeropuerto, las personas que trabajan en el aeropuerto llamaron mi maleta equipaje. Sí, sí, eso es. Es que a la maleta cuando vas al aeropuerto también se le suele llamar el equipaje, ¿no? La maleta o el equipaje, sí, el equipaje es el todo, todo lo que llevas. Si llevas varias maletas, esto es todo tu equipaje, las maletas que llevas, ¿sí? Entonces, se puede entender así. Muy bien, pues, si queréis, podemos empezar. Vamos a, no sé, vamos a empezar. Imela, ¿te ha gustado la canción? ¿La has entendido algo de lo que dice? Sí, más o menos. Me gusta el sonido, el ritmo. Muy suave. Eso es. Es una canción muy suave, es prácticamente muy vocal porque se escucha la música de fondo y es muy suave, ¿no? Habla, se escucha más, casi más su voz que la melodía, ¿no? Es una voz muy potente además. Sí, sí. Muy fuerte, sí. Vale. Pues, Marcio, ¿a ti qué te ha parecido la canción? Un poquito. ¿Has entendido algo? Sí, sí. Pero la canción es muy, muy bella. Son aquí bastante, bastante bonita, sí, bastante bella. Ajá. Vale. Pues, si queréis, después de preguntar esto, vamos a... ¿Tenéis abierto el documento con el ejercicio donde viene la letra ya de la canción y sobre el que vamos a trabajar o vamos a hacer unos ejercicios para ver si la habéis entendido? Ahora en el chat os acabo de poner un link, un enlace con el documento. Si hacéis clic en él, se os abrirá una pestaña de vuestro navegador y ahí ya os aparecerá el documento de Google, ¿vale? Entonces, no sé, vamos a empezar, por ejemplo, con Imelda. Imelda, ¿tienes abierto el documento? Sí, sí. Vale. ¿Quieres leer la primera frase que aparece en el documento? Dejaré mi... Me... Yo no sé, no sé. No es fácil, a ver, no es fácil, ¿eh? Pero... ¿Qué crees que puede dejar este hombre? Dice, dejaré mi por ti, ¿no? Es decir, que va a dejar algo por otra persona, va a dejar algo que él tiene por otra persona. ¿Qué podría ser? ¿Mi alma por ti? ¿Mi alma? ¿Tierra? ¿Tierra? Tierra, eso es. Oh, ok. Ok, ok. Mi tierra, sí, mi tierra. Dejaré mi tierra, ¿no? El sitio donde vivo, déjate mi tierra por ti. Muy bien. Vamos con la número dos, Marcio. Eh... Yo no comprendí la número dos. No has entendido lo que dice, ¿no? Lo que dice la segunda. No, no. Vale. Pues vamos a preguntarle a, por ejemplo, a Mohamed, primero. Si sabe cuál sería la palabra que falta en la número dos. Bueno, en dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Muy bien, eso es. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Eso es, muy bien. Eso es lo que dice. A continuación dice, dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí, ¿no? Es decir, que esta persona ya nos está explicando que va a dejar su lugar de origen, su tierra donde él vive, por otra persona, ¿no? Entendemos que es la persona que ama, la persona que quiere, ¿no? Vale. La número cuatro, Shannon. Pues no sé, pero podría ser descalzo. No sé. ¿Tú crees que es cruzaré descalzo el jardín? Es que no había escuchado, no había oído. No te preocupes. No es descalzo, pero es algo, digamos, algo que sugiere pena, ¿no? Que sugiere como una pena. Triste. ¿Cuando alguien tiene pena? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Cuando alguien tiene pena, digamos que llora, ¿no? Cuando alguien tiene pena, llora. Entonces dice... Llorando. Eso es, cruzaré llorando en gerundio, ¿no? Llorando, ¿eh? Se irá, dejará el jardín porque se irá llorando, ¿sí? Eso es, cruzaré llorando el jardín. Muy bien. ¿Vale? Y la número cinco, ¿tú también, Shannon? ¿Con tus besos? Sonrisas. No, no es besos. Es... Recuerdos. Eso es. Y con tus recuerdos me iré, ¿no? Partiré. Vale, y con tus recuerdos partiré, es decir, me iré lejos de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este primer párrafo dice... Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí, ¿no? Bueno, ¿vale? Nos habla de alguien que va a dejar su tierra, su lugar de origen, el lugar donde vive, ¿no? Dice que... Que se va por esa persona, ¿no? Que se va por... Por la persona a la que quiere, pero se va sin ella. Porque dice que... Que con tus recuerdos, ¿no? Por lo que yo recuerdo de ti me voy a ir. Pero no dice que... Que vaya a acompañar la persona a la que él quiere a él. Él se va a ir solo, ¿no? Por eso se habla de que... De que cruzará el jardín llorando, ¿no? De la pena que... Que le produce, ¿no? Que se tenga que ir de su lugar de origen y además... Sin la persona a la que... A la que quiere, a la que ama. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con la número 6. Vicente. De día viviré pensando en tu sonrisa. Muy bien, Vicente. De día viviré pensando en tu sonrisa. Eso es. La siguiente, la número 7. De noche las estrellas me acompañaron. Muy bien, Vicente. De noche las estrellas me acompañarán. Eso es. Dice... Aquí nos da una idea también de... De lo que nos dice, ¿no? El autor que... Dice que de día, ¿no? Se acordará de ella, de su sonrisa, ¿no? Y de noche las estrellas serán quien la acompañe. Porque no podrá... Ella no podrá estar. La persona, su mujer, la persona a la que quiere, no le puede acompañar. Entonces, solo tendrá a las estrellas. Muy bien, Vicente. La siguiente, Imelda. Oh, mamalía. ¿Serás como una luz que estaré en mi camino? Sí, quiere decir esto. Pero la palabra correcta sería que alumbre. 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 ¿Y eso significa iluminar? Eso es. Que ilumine mi camino. Que alumbre mi camino. Que me ilumine al caminar, ¿no? Que pueda ver, ¿no? Que pueda ver al caminar. Cuando voy caminando, que pueda ver el camino, ¿no? Entonces, serás como una luz que alumbre mi camino. Que me inspire, que me acompañes, ¿no? El recuerdo de ella. Y la número 9, Imelda. Me voy, pero te juro que te volveré. Que no, no es exacto. Dice, me voy, pero te juro que se refiere a... Se refiere a... Se refiere, en este caso, al día siguiente, al día que viene. Ah, ok. Entonces, sería... Mañana volveré. Eso es. Muy bien. Mañana. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Eso es, ¿no? Vamos a leer este párrafo entero en el que dice... De día, viviré pensando en tu sonrisa. De noche, las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Vale, pues está claro, ¿no? Dice que se va pensando en ella. Que de noche, las estrellas es su único... Las únicas que le pueden acompañar. Que ella estará en su recuerdo y será quien ilumine, quien alumne su camino. Y que a pesar de todo, él le promete, le jura a ella que intentará volver... Se refiere, dice mañana, pero se refiere al futuro, ¿no? Con el significado de futuro. Que mañana volveré se refiere a que volverá pronto, ¿no? Muy bien. Vale, pues vamos con la número 10, Marcio. Al partir... Al partir de una flor. Eso es, muy bien. Al partir, un beso y una flor. Eso es. Al partir... Quiere decir no partir por la mitad, no. Se refiere al partir es cuando él se va, cuando parte, ¿no? Cuando sale de un lugar. Se refiere al verbo partir. Cuando sale, cuando deja su tierra y sale de ese lugar. ¿Vale? La número 11, Marcio. Un te quiero, una caricia y un adiós. Correcto. Un te quiero, una caricia y un adiós. ¿Sabes qué es una caricia, Marco? Marcio. Sí, yo compreendo. Yo compreendo. Eso es. Una caricia... Pero no compreendo porque existe la primera partícula. Un te. Un te. Un te. Esto realmente se utiliza... Normalmente no se utiliza el un, ¿eh? El un no se utiliza. Pero aquí se refiere a tres cosas. Al te quiero, a la caricia y a la adiós. Y para... Y digamos, esto se utiliza para que quede claro y diferenciar las cosas, ¿no? El decir te quiero, el dar una caricia y el dar el adiós, el despedirse. Entonces es una manera de separar o de hacerlo mediante tres pasos, ¿no? Primero el te quiero, luego la caricia y luego el adiós. Es para... Yo creo que el autor, ¿no? De la canción lo hace para marcar los tiempos, ¿no? De la acción. Primero el te quiero, luego la caricia y luego el adiós, ¿sí? No sé si lo entiendes. Sí, sí. Vale, pues vamos con la número 12, Mohamed. Sí. Número 12. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Y la número 13. Las penas pesan en el corazón. Muy bien, eso es. Esto dice, dice... Es ligero equipaje, ¿no? Es lo que decía antes Vicente, se refería al equipaje, a lo que él había entendido, ¿no? A la maleta, ¿no? Y dice, es ligero equipaje. Él quiere decir que solamente un te quiero y una caricia y un adiós es poco. Eso es lo que él puede conseguir antes de viajar y despedirse de su amante, pero es poco, es ligero equipaje. Bueno, pero eso es. Entonces, muy bien, Mohamed, exactamente es eso que tú has dicho. Es muy poco, ¿no? Porque se lleva solo el te quiero, la caricia y la adiós. Es lo único que se lleva, ¿no? Para un viaje tan largo y durante tanto tiempo seguramente, ¿no? Entonces, lo dice, pues, apenado, ¿no? Sí. Muestra, el autor aquí muestra la pena de tener que llevarse solo esto, ¿no? Para un viaje tan largo. Sí. A ver, tengo un poco de eco, no sé si alguien tiene aportado el, no sé si viene de marcio, pero tengo un poco de eco. Si podéis, mullar un poco el micrófono mientras no habláis para no tener eco, ¿entendéis? Vale, ahora, mejor. Gracias, ¿eh? Vale, pues vamos a seguir. Entonces, íbamos por la número 13, vamos con la número 14 y la número 15 ahora. Vale, a ver si puedo ver un poco ahora mismo el nombre del que va después de Mohamed porque ahora mismo tengo un poco de retardo. Ahora, Paul, ¿puedes oírme? Ah, bueno, Paul, vale, no está ya. Shanne. ¿Quieres hacer la número 14 y 15? Sí. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana... No, es que yo tengo dos recuadros. Sí, hay dos, Shanne, el 14 y el 15. Sí. El 14, ¿cuál crees que es? Mar. Eso es, más allá del mar habrá un lugar donde el sol... Sol. Muy bien, donde el sol, eso es, correcto. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol... ¿Vale? Bien, eso es, quiere decir que más allá de donde él vaya, pues encontrará un lugar donde el sol y ahora nos explicará qué pasa, ¿no? Con el sol. ¿Vale? Vicente, la número 16. No sé, no recuerdo. ¿Alguien lo sabe? No, no sé. Brille. Brille, muy bien, Shanne. Eso es. Donde el sol cada mañana brille más. La número 17, Vicente. Está complicada, ¿eh? Es difícil esta palabra. No recuerdo. ¿Alguien sabe qué palabra es la número 17? ¿No? Bueno, esta palabra sería... Sí, sería, es casi igual, sería un forjarán. Forjarán, eso es. Es futuro. Forjarán, eso es. Mi destino... Cómo formar mi destino. Eso es. Forjar es como, digamos, como formar algo, sí. En español la forja, que es de donde proviene la palabra, es un utensilio que utilizan los herreros para, digamos, para mover el hierro, ¿no? Se calienta el hierro y mediante la forja, pues, le da la forma que se quiere. Entonces, se refiere a eso, a dar forma, ¿no? A su destino, a forjar, a... Eso es. Vale, pues vamos con la número 18, Imelda. Forjarán, mi destino... Las... No recuerdo. ¿No recuerdas? No recuerdas. En este caso... Porjarán, mi destino... Las... No, lo siento. No te preocupes, Imelda. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué palabra es? ¿Pedro? Muy bien, Shani, muy bien. Mohamed, piedras. Piedras del camino. Las piedras del camino, ¿no? Las piedras que se van encontrando durante el camino. Vale, y la número 19, Imelda, ¿está sin saber cuál es? Oh, ¿otra vez? ¿Yo? Sí. Son dos, dos... No es justo. No te preocupes, si no lo sabes... No, yo recuerdo las letras. Entiendo, son muchas palabras también y entiendo que no se puedan recordar todas. Es normal, son muchas y es muy difícil recordarlas todas. Vale, ¿alguien la recuerda? ¿Alguien sabe cuál es la número 19? Buscar. ¿Cómo me diría a...? No, no es buscar, sería... es otra palabra. Uy. No sé. Sería siempre, ¿no? Lo que nos es querido, lo que queremos siempre queda atrás, ¿vale? Y ahora vamos a leer el párrafo, dice... Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¿No? Esto, vamos a explicar esto, dice, bueno, lo que hemos explicado antes, ¿no? Que el te quiero, la caricia y el adiós es muy poco equipaje, es muy poco lo que se lleva, ¿no? Para un destino, para un viaje tan largo, ¿no? Luego dice que las penas pesan en el corazón, ¿no? El sentimiento de pena que él lleva consigo, ¿no? Por tener que dejar, por tener que abandonar su tierra, las personas que quiere, ¿no? Su mujer, su familia, pues realmente le produce un sentimiento de pena, de tristeza, dice en su corazón, ¿no? En su alma. Pero dice que más allá del mar, ¿no? Donde él va, entendemos que a lo mejor si cruza el mar puede ser... Si parte desde España, pues puede ir, no sé, imaginémonos que va a América, ¿no? Más allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, ¿no? Sea más brillante. Esto quiere decir que a pesar de que se va lejos y que deja las cosas que quiere, está seguro que allí donde va también encontrará un lugar donde podrá ser feliz, ¿no? Donde también puede encontrar la felicidad, ¿no? A pesar de la tristeza que produce su marcha, ¿vale? Y finalmente, las dos últimas líneas dicen, forjará mi destino las piedras del camino, ¿no? Se refiere a que las cosas que le vayan ocurriendo en la nueva tierra, en su nuevo lugar donde vivirá, pues eso le hará que se forje, que se haga más fuerte, que conduzca su camino, ¿no? Que encauce su camino, digamos que la nueva tierra, el nuevo país o el nuevo lugar donde viva, hará que él sea de una manera u otra, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra, de todo, ¿no? De todo lo que le vaya ocurriendo en su nueva aventura. Y luego en la última frase dice que lo que nos es querido, ¿no? Lo que queremos, lo que nos es querido, siempre queda atrás, ¿no? Lo dejamos atrás, ¿no? Por unas razones u otras, por trabajo, nos tenemos que ir a otros lados a buscar trabajo o por cualquier otra razón, pues muchas veces dejamos atrás a la tierra que queremos, la familia, amigos o la persona que llamamos, ¿no? Vale, pues vamos a continuar con él, con el número 20, Marcio, ¿sabes cuál es la palabra número 20? Buscaré un lugar para ti. Buscaré un lugar para ti, muy bien. Eso es, ¿y la número 21? La 21, no. No. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien cree tal vez? Puede ser el sol. Cielo. Cielo. Eso es, el cielo, como ha dicho, como ha dicho Shanné, es el cielo donde el cielo se une con el mar, esto es. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. La número 22, Mohamed. Bueno, no recuerdo bien, pero buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis... Con mis... ¿Recuerdos? No, sería... ¿alguien lo sabe? ¿Cuál es? Sería con mis manos, con mis manos y con tu amor. Lograré encontrar... ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué creéis que es, Mohamed? ¿Corazón? No, otra opción. ¿Otra opción? No, es... es otra cosa, es... no es corazón, tampoco es opción, es cuando... cuando tenemos... estamos entusiasmados con algo, es eso, es cuando... estamos entusiasmados con algo que no nos puede pasar en el futuro, sería ilusión. Ah, ilusión. Sí. Lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Durmiendo, no sé. Sería... ¿alguien lo sabe? ¿Cuál sería el número 24? Una pista, por favor. Quiere decir, de día viviré, eh... imaginando, eh... sería imaginando o recordando o... es eso, es... imaginar, recordar... pero en colundio se utilizaría... ¡Pensando! Pensando. Muy bien. Pensando en tu sonrisa, eso es. De día viviré pensando en tu sonrisa. La número 25, Shane, ¿tú también? De noche las estrellas me acompañarán. Eso es. De noche las estrellas me acompañarán. Muy bien, la número 26, eh... Vicente. ¿Serás como una... sol? Es... es algo que ilumina, pero no es sol. Es también algo que da... que da... digamos que ilumina, que... que proyecta esto, pero no es el sol. Ah, sí, luz. Eso es. Serás como una luz, ¿no? Que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana... ¿qué crees que sigue? Lo... lo... lo veré. Esto es. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero con distintas palabras. Vamos, eran otras palabras las que hemos rellenado. Vale, la número 28, Imelda. Al partir, un beso y una flor. ¿Qué es? Un te quiero, una caricia y un... Uy... ¿Y un...? Sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Prefiero no me lo digas, eh. Alaba. Y un... Y un... Te quiero una caricia y un amor. Adiós. Adiós. Adivinar. Y un adiós. Un adiós. Ok. Muy bien, muy bien. Eso es. Vamos a por la número 30, Marcio. El ligero equipaje para tan largo viaje. Muy bien. El ligero equipaje para tan largo viaje. La número 31. Mmm... No recuerdo. No recuerdo. Es algo que nos produce un sentimiento de... De tristeza, de... No sé, de descontento, ¿no? De tristeza. Es una... Es una... Ah, las penas. Eso es. Las penas. Las penas que nos pesan en el corazón, ¿no? Por favor. Muy bien. Vamos a por la número 32, Janet. Más allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada día brille más. Uh-huh. Cada día o no... ¿Cómo era? Cada día o cada mañana? ¡Ah! Cada día. Cada mañana. Sí, ¿no? Cada mañana. O cada día. Ya no recuerdo yo tampoco, ¿eh? Cada mañana. Cada mañana. Bien. Vale. Cada mañana. He tenido que verlo porque no está yo seguro del todo. ¿Vale? Entonces, la número 34, Vicente. ¿Cuál crees que es? Forjarán mi destino las piedras del camino. Eso es. Forjarán mi destino las piedras del camino, ¿no? Lo que se vaya encontrando en su nuevo viaje, en su nueva aventura, ¿no? Fuera de su patria, fuera de su ciudad, es lo que hará que él se vuelva de una manera u otra, ¿no? Muy bien. La número 36, Imelda. Lo que nos es... Lo que nos es... Lo que nos es... ¿Querido? ¿Querido? Eso es. ¿Querido siempre queda atrás? Lo que nos es... Lo que nos es querido, ¿no? Que significa lo mismo que lo que nosotros queremos. Lo que nos es querido. ¿Vale? Siempre queda atrás, ¿no? Y la número 37. Al partir un beso y una flor. Eso es. Al partir un beso y una flor. Vale. La número 38. Vamos con Marcio. Te quiero. Eso es. Una caricia y un adiós. Y la número 39, Marcio, también. Es un equipaje para tan largo viaje. Muy bien. Es ligero equipaje, ¿no? Es un equipaje que pesa muy poco, que es muy poco equipaje, ¿no? Es algo ligero, es algo que pesa poco, algo muy liviano, ¿no? Vale. Vamos a por la número 40, Shannon. Pesan. 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 Con P. Pesan. Las penas pesan en el corazón, ¿no? La número 41 dice, más allá del mar habrá un... Lugar. Un lugar. Eso es. Vale. Vamos a por la siguiente, la número 42, Vicente, donde el sol cada mañana brille... Más. Más. Eso es. Que brille más y más. Más. Que sea más brillante, ¿no? Dice, forjarán mi destino las piedras de... Las piedras... Ya lo he dicho yo. Las piedras... ¿Cuál sería, Vicente? El camino. Las piedras del camino. El del camino. Las piedras del camino. El del, sabéis que es D mas el, es una contracción en español, ¿eh? Es una contracción que se forma con D mas el. Si... A ver si puedo... A ver un momento. Si puedo ver algo. Vale, pues eso es. Es una contracción que se forma con demaselis y significa del. ¿Vale? Y ya la última si quieres, Vicente, tú también. La número 43, Vicente, lo que nos es querido siempre... Queda. Queda, eso es. Lo que nos es querido siempre queda atrás, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué os parece la canción? Ya hemos explicado más o menos de qué habla, pero ¿cómo la explicaríais vosotros? Para vosotros, ¿de qué pensáis que dice, que nos cuenta de qué habla? ¿Qué os sugiere? Bueno, primero es un buen ejercicio para el futuro. También es un buen sentimiento para tu país. Eso es. Es eso, ¿no? Es, digamos que un sentimiento por un lado de querer a tu país y por otro es un sentimiento de, bueno, de saber que tienes que marchar por unas razones o por otras y sientes la pena, ¿no? La pena de dejar tu lugar de origen, tu ciudad, la gente que quieres, tus amigos, tu pareja, ¿no? Y por eso nos produce este sentimiento de pena, la canción es como un poema. Y, pero, para mí, sus, el cantante, sus sentimientos de el cantante son bastante fuertes que yo siento, identificado, estoy enfermo. La verdad es que, ¿qué es eso? Son sentimientos muy fuertes, ¿no? Y es algo por lo que en España, hace unos años, cuando la canción esta se empezó a escuchar, empezaba a sonar, existía mucha emigración en España. Había mucha gente en España que tuvo que dejar el país para buscar trabajo fuera, en otros países. Y, por eso, digamos, el sentido de la canción, ¿no? El sentido de abandonar tu tierra, porque mucha gente en España pasó por esta situación, por tener que dejarlo todo a otro país, incluso a otro continente, a buscarse el sustento, ¿no? A ganarse, como se suele decir en español, ganarse el pan, ganarse la forma de vida, ¿no? Y refleja también una época, una época histórica en España, ¿no? Que fue la época de las migraciones de los años 60, 50, incluso años 70, ¿no? En el que mucha población española tuvo que salir del país para buscar trabajo fuera. Es un camino muy duro. Es un camino durísimo. Tienes razón, Vicente, porque abandonar el país es siempre difícil, ¿no? Abandonar tu país. Es triste. Es muy triste. Todos pensamos que si ahora nos tuviéramos que ir de nuestro país, además, nosotros solos y dejarlo todo, lo pasaríamos fatal, ¿no? Yo creo. ¿No creéis? Uy, sí. ¿De mi país? Claro. De mi país, yo me quiero ir. ¿Por qué? Porque aquí no tengo nada. No estudio, no tengo trabajo. Sí, la situación en Estados Unidos no es perfecta. Y hay problemas graves en Estados Unidos, por ejemplo, el precio para asistir a una universidad es muy alto. Y también el precio para comprar la seguridad de la salud es muy alto. Y cada año hay mucha gente que pierde todos los dineros porque ellos tienen que ir al doctor sin... Seguro médico. Seguro, ya. Y después, ellos no tienen dinero. Entiendo, entiendo lo que dices, Vicente, ¿no? A lo mejor, claro, visto desde fuera, a todos nos parece que, por lo menos a la gente que no somos de Estados Unidos, ¿no? Nos parece que Estados Unidos es el país más rico del mundo, el más poderoso y que... Y tenemos la idea de que todo el mundo vive bien en Estados Unidos, ¿no? Está claro. No lo sé porque no vivo ahí. Pues aquí hay mucha pobreza. También. Hola, Marco. Hola. Lo que me decís. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Hola. ¿Qué tal? ¿Has llegado un poco tarde la clase porque justo se nos ha acabado el tiempo? Porque he estado trabajando. Ajá. Vale. De todas formas, ahora tenemos a continuación, tenemos una clase de lectura, ¿eh? Por si quieres participar, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, pues... Como he dicho, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por participar, a Imelda, a Marcio, a Xani, a Vicente. Muchas gracias. Y espero que os haya gustado la canción. Y bueno, y que hayáis aprendido también un poquito más de vocabulario. Y bueno, y mañana tendremos otra clase de música, pues si queréis asistir, mañana a la misma hora. Y ya digo, ya a continuación, además, tenemos otra de lectura, ¿sí? Sí. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Y hasta luego, ¿eh? Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Las pirámides y a... Sí, por supuesto. Tienes una gran suerte por conocer las pirámides, ¿eh? Sí. ¿Se conoce Egipto? No, la verdad es que no lo conozco, pero me encantaría. Tiene que ser apasionante, ¿eh? Sí, bueno. Espero que un día la puedas visitar. Conozco mucho de la cultura egipcia, de todo lo que fue, bueno, las dinastías egipcias, desde sus orígenes hasta ya época más reciente, ¿no? Hasta, digamos, época tolemaica y todo. Y, bueno, también me parece muy interesante, ¿no? Es una cultura muy atractiva, ¿no? Que a todo el mundo creo que le interesa, ¿no? Por la forma de vida y una serie de cosas que se desarrolló ahí en esa cultura y, bueno, y es muy interesante y muy atractivo para conocer. Sí. Eso es. Muy bien, pues, muchas gracias, Mohamed, ¿eh? De nada. Vale, vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Has hecho ya los... Has escuchado la canción, me has dicho, ¿no? Sí, porque en la clase anterior no podía rellenar algunos recuadros porque no había escuchado la canción, toda la canción, la canción completa. Sí, recuerdo que no te dio tiempo a escucharla entera y por eso al final no pudiste hacer bien el ejercicio, ¿no? No. Está muy bien. Y, bueno, ¿te ha gustado la canción? Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí, me ha gustado mucho. Muy bien, me alegro, me alegro, me alegro de que te haya gustado, ¿eh? Es una canción, ya digo, es una canción española, pero es bastante antigua, ya tiene muchos años, ¿eh? Es de los años 60, 70, ahora no recuerdo exactamente el año, pero es de los años 1960, 1970, de esa fecha, ¿eh? Pero está bastante bien, es muy atractiva para escuchar y además tiene una letra muy bonita. Vale, vamos a saludar también a Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Diana le ha dado, se ha tenido miedo y se ha ido. Nos ha dejado. No pasa nada, Diana, no nos comemos a nadie, al contrario, queremos que la gente participe porque se puede divertir y porque puede aprender más fácilmente con nosotros, ¿eh? Participando en clase. También lo podéis ver si queréis fuera, pero nos gusta que la gente entre en las clases y participe con nosotros. ¿Vale? A quien sí vamos a saludar ahora es a Imelda. Hola, Imelda. Hola, saludos. Lo siento, tuve que salir tu clase ayer, pero mi ordenador dejó que funcionara. No te preocupes, Imelda, no pasa nada. Eso muchas veces nos pasa a todos. A mí me ha pasado también en alguna ocasión que se me ha ido el servidor y me he quedado fuera de clase. Así es que si me pasa a mí, también te puede pasar a ti perfectamente. No te preocupes, Imelda, por eso. ¿Qué tal estás, Imelda? ¿De dónde eres? Soy de California, en la capital de California, Sacramento. Ajá, muy bien. ¿Y qué haces? ¿Trabajas? ¿Estudias? Acabo de jubilarme en diciembre, pero trabajo como voluntario en una clínica. Soy enfermera. Es una clínica que la gente que no tiene seguro médico puede obtener tratamiento, pero la gente, muchos pacientes son de Latinoamérica y no hablan inglés. Entonces, necesito aprenderles español. Entonces. Entiendo. Claro, la gente que no tiene seguro médico, como la gente latina, de países latinoamericanos, pues, necesitan la ayuda de gente como tú para cuando está enferma y no tienen dónde recurrir, ¿no? Sí. Pues, la verdad es que es una gran labor la que tú haces y, bueno, y creo que haces, ya digo, una gran labor y es muy valioso eso por lo que estás trabajando, ¿eh? Sí, gracias. Enhorabuena. Muy bien, Imelda. Vale, vamos a saludar también a Vicente. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Preparado para una nueva clase de música? Sí, 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 pero yo ojalá que el cantante canta despacio. Sí, bueno, no canta tampoco muy despacio, muy despacio, pero tampoco es una canción rápida. Hola a todos de nuevo. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, ¿eh? Bien, pues, mi nombre es Luis, soy de España, de una ciudad que se llama Cáceres, y esta es una nueva clase de español en Berblin. ¿Vale? Antes de nada, siempre recuerdo que podéis participar con nosotros, con los profesores en clase, pues, simplemente os podéis hacer una cuenta premium y de esta manera interactuar con nosotros y de esta manera interactuar con nosotros y participar aquí con nosotros, dejarnos vuestras preguntas, consultar aquello que no entendáis de la clase, ¿sí? Y hacerlo de una manera siempre más activa, ¿vale? Bien, pues, dicho esto, vamos a explicar un poco la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de escuchar, de escuchar música. Vamos a oír una canción en español de un cantante que ya falleció hace muchos años. Era un cantante muy conocido en España, muy famoso, con una gran voz, ¿no? Y que nos dejó grandes, grandes temas y grandes canciones. Entonces, es una canción que creo que se entiende bastante bien. Tiene una letra muy, muy sugerente. Y, bueno, y luego, primeramente, escucharemos la canción. Luego, pues, preguntaré si más o menos habéis entendido el tema de esta. Y, finalmente, haremos una serie de ejercicios sobre la canción, ¿sí? Sobre rellenar unos recuerdos en blanco para completar lo que dice la canción. Así es que esa va a ser, así a grandes rasgos, la clase de hoy. Espero que sea una clase entretenida y que os guste. Y hay, además, de entretenida que podamos aprender español y palabras que se suelen utilizar mucho en español, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Pues voy a buscar ya la canción, a ver si, para empezar a compartirla. ¿Vale? Mientras vamos a saludar a Mohamed, de nuevo. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Antes no te he preguntado de dónde eres. ¿De dónde eres? Yo soy de Egipto. Ajá. De Egipto. ¿De qué parte de Egipto? ¿De qué ciudad? Del Cairo. Del Cairo, de la capital. Sí. ¿Y qué tal está todo por el Cairo? ¿Hay manifestaciones como hace un tiempo o ya está la cosa más tranquila? Bueno, más o menos. Todavía tenemos problemas entre los opositores y los seguidores del presidente. Pero bueno, está poco controlado. Ok, ok. Entiendo. Está un poco más tranquilo, ¿no? Sí, más tranquilo. ¿Y quieres contarnos algo acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Bueno, yo trabajo como agente de atención al cliente para... Para, bueno, clientes de Sony. Y antes trabajaba como guía, acompañante de grupos turísticos aquí en el Cairo. Ajá. Pero grupos turísticos a las...